La policía contabiliza este año 13.864 accidentes de tránsito que han dejado 873 muertos y 6.800 lesionados. Las principales causas de los percances en las carreteras continúan siendo la invasión de carril, distracción del conductor e irrespetar los límites de velocidad. Tenemos 57 accidentes en el día, así mismo se reportan 34 lesionados y 2 fallecidos, y así mismo 5 conductores peligrosos, de los cuales 2 fallecidos fue uno en Jayaque, el cual es un niño de 13 años, pues iba en una bicicleta, cuando colisionó con un camión, lamentablemente ahí falleció. Además se han impuesto más de 253 mil multas, que equivalen a 8 millones 144 mil dólares.